ok amigos primero voy a empezar con nintendo hace como unos aproximadamente unos cinco meses me metí en el facebook a un canal de nintendo juegos retro y conoció un amigo se llama mikey que vende también y colecciona videojuegos japoneses y retro de nintendo super nintendo japoneses y también americanos y con él he comprado muchas cosas se han visto mi canal he comprado juegos de nintendo super nintendo 64 wii playstation 2 playstation 3 de todo eso le he comprado a mikey entonces a muy buen precio conseguí el nintendo que fue mi primer consola tiene venir con los controles que se sienten muy muy bien mira este control me encanta todavía le suena se siente durito no se siente así blandito como que no fíjate a pesar de que esta consola del 85 no no se le ve así como daños dices mira he hecho en japón antes eran hechos en japón no en china las consolas y aquí está el otro control también suena igual muy buenas condiciones diría yo y aquí está el nintendo si tiene un detallito que arriba son rayones pero se siente no le suena nada mira nada no mueves y no suena no se le escuchan hay mucho nintendos ahorita que vas a comer el otro ya está nuevecita la tapadera mira cómo se escucha y todavía tiene el número de soporte de nintendo ahí está mira yo no me acordaba de este pinche calcamonía y aquí no se pone en el juego y todo se siente bien duro se siente a toda madre mira aquí está el paperboy uno de los mejores juegos de nintendo para que vean cómo se escucha lo metes hasta adentro así y luego lo prendes power y reset eso es todo lo que tenía y para dos jugadores y batalló para sacarlo si batallas para sacar un juego es porque todavía están muy buenas condiciones de nintendo entonces estoy muy feliz con esta compra porque mucha gente se le ocurrió pegarles a calcamonías y rayar los ponen su nombre pedro juan y este no mira tiene todas las calcamonías está toda madre originales mira otra vez el número de soporte aquí está nes control deck está el número de serie 1985 vamos a ver si puedo enfocarle 1985 amigos yo ya había nacido a ver que vamos a ver qué más vino con el nintendo vamos aquí delantito me vino obviamente con los dos controles no quise mostrarlo detrás el cargador y todo medio flojera entonces el primer juego que quiero mostrar este es paperboy un juego clásico muy bueno aquí lo tienen muy famoso es de un niño que reparte periódicos por las casas aquí tenemos el primer metroid el primerito tiene un poquito daño este juego poquito pero tienes es clásico y es de colección aquí tengo los primeros de las tortugas ninjas también este juego está muy difícil la verdad nunca lo pude acabar nunca porque tiene tiempo y la razón más bien que compré esta consola es porque venía con el punch out que es uno de mis favoritos juegos lástima que la pura cara de mike tyson este se llama mike tyson punch out no está rayada mira pero como te digo ya eso ya es de más de 20 años que salieron estos juegos entonces tienes que tener suerte para antes de que sirven sirven y que todavía tienen carcamonía aquí tienen la sidebike este juego está muy bueno lo jugué muchas horas y puedes construir tus propias pistas después sale otro para el 64 y el gamecube pero nunca fueron iguales no se compararon con el primero y aquí este es el juego más según los expertos bueno siempre hay un debate de que el mejor juego del super nintendo o es el super mario 3 el celda el primero el leyenda celda y cual otro no me acuerdo pero más bien siempre se andan peleando pero en lo personal me gustó más este el super mario brothers 3 y el super mario brothers 2 no lo tengo ni el 1 ni el 2 pero como tengo los all stars para super nintendo no estoy muy preocupado por eso otro juego que viene es bad dudes y otro dos bien feos que no merecen que las mencione uno que es el de uno de golf y uno de carreras que nunca voy a jugar ahora vamos con los del nintendo 64 son los tony hawk el 1 y el 2 la razón que los compré es porque se pueden jugar con el d-pad déjenles explico que es el d-pad aquí tengo un control ay 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 me olvido sacar mis controles aquí está este es el d-pad se puede jugar así el tony hawk entonces no necesariamente se juega con la palanquita si puedes pero no son los trucos iguales pero la razón que los agarre es porque se puede usar el d-pad y el d-pad del nintendo siempre han sido muy buenos yo le metí y le invertí muchas horas a estos dos juegos especialmente al 2 y me trae buenos recuerdos el tony hawk de mi infancia otra cosa que también agarre todo esto que conseguí es del mikey todo me lo vendió él este es el famosísimo control del gamecube que lo amo y este control es anaranjado y a mi entender este es el más difícil y el más que el que tiene el el cómo se llama el precio más alto de todos los controles del gamecube este color ahorita que recuerdo hay color gris yo no más tengo color gris negro el waver que es inalámbrico y este pero no recuerdo otros colores que haya tenido el control del gamecube a lo mejor hubo uno de cristal o transparente ahí comenten si se acuerdan que otro control hay pero a mí lo personal este ha sido mi favorito control de todos los tiempos de todo de toda mi vida ha sido el más favorito control que yo he tenido en mis manos me encanta a ver y vamos a mostrar vamos a hacer la mesa para acá usando el tripié tres juegos del super nintendo también este es uno de mis favoritos juegos del super nintendo vieras horas horas le metí este juego y está muy difícil tiene muy alta la dificultad yo creo que está en los top 5 videojuegos más difíciles que he jugado super ghost n ghost porque aparte de que batallé muchas horas yo creo como unas 15 horas para terminarlo tienes que volver a pasarlo otra vez con las mismas vidas entonces si tarde mucho yo entre yo y un amigo lo pasamos yo tenía aproximadamente como unos tamaño como unos 8 años cuando lo acabé pero más bien es memorización tienes que memorizarte el juego todos paso por paso nivel por nivel monstruo por monstruo que en donde están donde te van a salir muy suave este juego se los recomiendo yo hace como unos 4 años compré el super nintendo y me vino con este juego se lo cambié a un amigo y el pendejo lo vendió el super nintendo con este juego y el super punch out bien pendejo y ahorita cuesta mucho este juego ahora siguen los dos de street fighter me falta otro el super street fighter 2 primero salió el super street no este es el original street fighter 2 mira que portada ante las portadas de los videojuegos eran épicas aunque el juego en sí estaba horrible las portadas hacían que se te antojaba el video el videojuego y lo comprabas y en veces era mierda basura pero las portadas mira ahí está el Ryu madreado y ahí está en suspenso no se sabe eso es lo que me gusta de esas portadas del street fighter que no se sabe que va a pasar se ve el blanca madre no se el Ryu y la chula está así como que o es patada de miedo o es patada de defensa que tipo de patada es es lo que siempre quise saber y esta es la parte 2 super street fighter 2 turbo este es un poquito más rápido salen 4 personajes más salen el barlock vega sagat y bison y también esta portada te deja en duda que pasó que va a pasar que está haciendo el sagat se está barriendo o le están pegando o se está tapando que está haciendo y me encantan los yo y el piojo siempre nos acordamos de los cuadros del 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 y honda el honda pinches cuadros perfecto de gordo panzón pero con mus pero con cuadros cabrón están curados estos cuadritos también la portada del street fighter 2 o el street fighter 2 turbo para el sega genesis también está hermosísima sale el bison contra el gaio peleando había poster de eso y este juego yo creo que son los que más jugué en el nintendo los de street fighter claro que sí los street fighter son los que más jugué para el super nintendo y ahora vamos a continuar con los juegos de playstation 2 nomás son dos este es el máximo que es es como si fuera le copiaron este juego eres también un como se llama un caballero y le roban a su mujer no estoy muy seguro haz de cuenta que es el mismo juego pero tiene diferente nombre vamos a ver las como es tercera dimensión está bien difícil este juego duré como unas tres semanas para poder vencerlo porque no hay checkpoints no puedes salvarlo o sea tienes que acabarlo con una sola vida solamente puedes salvarlo cada capítulo y cada capítulo dura como cuatro horas y está bien difícil pero tiene muy buenos personajes gameplay está muy interesante pero no cualquier persona lo puede vencer se ocupa mucha dedicación y mucho tiempo máximo ghost to glory dice mira dice ghost aquí ghost y este dice super ghost super ghost en ghost también fantasmas entonces es el mismo no más que el personaje le cambiaron el nombre y por último amigos les quiero mostrar un juego que duré aproximadamente unas 40 horas para vencerlo se llama wizardry tale of the forsaken land la leyenda de de la tierra no sé cómo se dice forsaken no puedes entrar es como como el simba que su papá el mufasa le dice que no vaya a las montañas que son están fuera del límite ah pues así wizardry un juegazo rpg de la mega compañía atlas este juego lo pasé hace como unos 12 años amigos es de que año es 2001 me acuerdo que iba a la preparatoria cuando lo compré este juego y tuve suerte que vi que el mikey lo tenía en su muro que lo estaba vendiendo mucha mucha suerte y es tan viejo de los primeros discos del playstation 2 que es azul mira no es ni dvd es cd-rom lo primero es lo chistoso que tuvo el playstation 2 que cuando salió el playstation 2 no era dvd salieron primero los cd-rom porque no sabían todavía los los productores de videojuegos y las compañías no sabían hacer todavía los videojuegos de dvd esta azul y aquí está el libro muy grueso y aquí está el manual mira el prólogo a ver si vienen los personajes ya ni me acuerdo no sé pero este juego si está batalloso ah mira aquí creas tu clase los personajes ya saben los personajes de antes como se veían más dark estos juegos estaban bien difíciles aparte la única manera de investigar sobre ellos es comprando la guía no existe internet o si existían en el 2001 pero no había ahí dice la edad las habilidades no había guías comentadas como ahorita se ven mucha gente lo que es lo que hace no 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 nos alcanza a comprar para el Playstation 3 o el 4 entonces lo que hacen es ver las guías comentadas y dar de cuenta como si lo hubieran jugado pero no lo mismo amigos no viene con manual este mucha gente hace trampa así ver los finales y las historias en el internet en vez de vivirlas no es lo mismo verlas por internet que vivir la experiencia ok amigos entonces fue todo para mi como se llama los juegos que compre conseguí y adquirí del mes de enero del 2015 juegos retros clásicos y próximamente va a haber más este año me quiero dedicar un poquito más a los videojuegos retro que viene siendo los de Nintendo Super Nintendo 64 Wii y Wii U más bien Nintendo yo creo que va a ser este va a ser mi año Nintendo no le va a meter más tiempo dedicarle más más horas porque yo creo que este 2015 también va a estar un poco lento igual que el año pasado el 2014 no fue un buen año para los juegos de videojuegos entonces ya saben les quiero mandar saludos a los Bowsers ya hay otro Bowsers amigos les quiero avisar que ya está también el Rocky Bowser que es un amigo que conocí hace muchos años hice un video homenaje a él también ya saben a Deiko Bowser y a todos los más Bowsers que tengo en el Xbox como amigos entonces nos vemos amigos va a haber más videos pronto en mi video en mi canal voy a hacer un video de mis top 10 favoritos juegos del 2014 y voy a hacer nuevos episodios con el Deiko Bowser Junior adiós amigos portense bien con el Deiko Bowser